Frutos podridos, árboles muertos, mantos freáticos contaminados. Este es un árbol de limón, la fumigación lo está matando. En el municipio de Huixla, Chiapas, cientos de cultivos se perdieron en los últimos cuatro años debido a fumigaciones aéreas que realiza el ingenio Belisario Domínguez. Y ya todo fue aéreo. A partir de ese momento empezaron los desorden porque ya para comenzar se acabó la naranja, el aguacate, el mamey, el cacao. Aquí todo era natural, no hacía falta nada. Ahora hasta el ganado está desapareciendo. Para combatir las plagas en los cultivos de caña, esta fábrica de azúcar utilizó un líquido llamado carbofurano, considerado a nivel mundial como uno de los pesticidas más tóxicos, prohibido en Canadá y la Unión Europea por su alta toxicidad para aves y seres humanos. Al menos cuatro comunidades se ubican en la periferia del sembradío de cañas. Más de 15 mil personas padecen directamente los efectos de los pesticidas. Este es un árbol de capulín y marrón, también ya, por la fumigación. La mazorca buena es esta, esta es la enferma, esta es la famosa llamada amonilia. La aspersión de pesticidas no es todo. ¿Me quieren entrar a bañar? No se metan que esta agua está contaminada. Habitantes denuncian que el ingenio desecha los desperdicios de la cachaza a pozos y ríos de la zona. Es un poco, está contaminada esta agua en tiempo de que el ingenio empieza a trabajar. El ingenio empieza, el ingenio azucarero empieza a hacer su movimiento, tiradácidos, esta agua se contamina. Desde el año 2008 se denunció la contaminación que provoca el ingenio. Este sigue operando. Y aunque ya no utiliza carbofurano, el daño ya está hecho. Gente joven se está muriendo de cáncer. A través, por el veneno que antes fumigaron, el ingenio fumigó mucho furadán en avión. Y usted ve que el furadán en avión se lo lleva a, no sé si a kilómetro. Son los daños de la fumigación aérea. Seis años de contaminación a costa de la salud de miles de personas.